¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando All these dollars all around Dollar, dollar bills, yeah Dollar, dollar bills Carly Yeah, you've been staring at me ¿Para qué me mires? I don't really know how long now Yo quiero sentirte inside of me Todo el día imaginándote Lo quiero pa' mí toda la noche And you know I don't need no favors You know I don't need no favors I'm the bitch on and off with the cameras Type of bitch few people can handle And I walk like I know my busy dangerous Talk like my words are made of angel dust When I was busy you in a couple languages Lo que quiero pa' mí es besos en la espalda pues Como cien millón de besos todo el día Esto es un lit en que me da alegría Sabes que yo quiero hacerte cosas sucias Y quemarte con estas caricias Tu lengua en todo mi cuerpo Cuando termines te quedas por dentro Tu lengua en todo mi cuerpo Y cuando termines te quedas por dentro